Chité, muy buenos días. Hoy vamos a conversar sobre la segunda característica de la práctica esikasta que tiene que ver con el silencio que se expresa a través de la búsqueda de la comunión con Dios. Es decir, en el silencio buscamos la comunión con Dios. Y nuevamente volvemos a la soledad y al silencio del desierto. Un desierto que pueda ser real o simbólico para la escucha de Dios. Y en este punto es importante establecer una diferencia entre oír y escuchar. Una diferencia sustancial. Oír es percibir con los oídos los diferentes ruidos, los diferentes sonidos del entorno. Pero escuchar es prestar atención a lo que se oye. Y aquí nuevamente tres ejemplos bíblicos que ilustran el oír y el escuchar. En el silencio. Ese silencio que puede ser real o simbólico, ¿verdad? De, este, podemos estar escuchando la voz de Dios en medio de la ciudad. En la avenida más importante de la ciudad más bulliciosa del planeta. Primer ejemplo de esta escucha. Moisés. La manifestación de Dios en la salsa ardiendo. Moisés oye muchos sonidos. El viento del desierto. El crujir de las ramas que ardían. El balido de las ovejas. Infinidad de ruidos que hay en el desierto. Sin embargo, se detiene a escuchar la voz de Dios y el mensaje que le comunica. Lo mismo sucede con el profeta Elías en el monte Oreb. El profeta escucha la voz de Dios en medio de muchos ruidos. Oye el viento. Oye el terremoto. Oye la tormenta. Pero escucha la voz de Dios que le comunica un mensaje. Y lo mismo sucede en el desierto. Esos 40 días y 40 noches que Jesús pasa en el combate espiritual. Jesús oye los ruidos propios del desierto. Y también la voz del tentador que le propone cosas. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Pero entre todos esos sonidos escucha la voz de Dios que se hace palabra. Y respuesta a las tentaciones del tener, del poder y del hacer. Por lo tanto, el silencio exterior ayuda. Pero lo importante, lo fundamental, lo que no es negociable, lo que no puede faltar, es el silencio interior. Porque es el que nos ayuda a discernir la voz de Dios entre los muchos ruidos. Podemos irnos a la punta de una montaña y estar nosotros solos. Sin embargo, si llevamos en nuestra cabeza, el mundo, las costumbres, difícilmente vamos a estar en silencio. Va a haber ruidos, pensamientos, recuerdos, sentimientos, deseos. El silencio tiene que ser interior. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada.